Puntualizando Desde el recorrido realizado por Gobierno del Estado con las próximas autoridades de salud del Gobierno Federal por el Complejo Médico, yo le presento la información del día. Acuerdan Gobierno del Estado e integrantes del Gabinete de Salud del Presidente de la República Electo Andrés Manuel López Obrador poner en funcionamiento hospitales de cancerología y especialidades en Juárez en 2019, con una inversión aproximada de 1.400 millones de pesos. El modelo que se planteó para la operación de este complejo médico es de colaboración entre organismos del Estado y la Federación, con atención médica que incluirá derechohabientes del IMSS y del Issste, así como de los servicios de salud estatal, para brindar atención a 1.600.000 juarenses. Invita al Registro Público de la Propiedad a aprovechar los descuentos del 50% en el trámite del testamento durante el mes de septiembre. El testamento hológrafo lo escribe el interesado y en septiembre tendrá un costo de 331 pesos. El precio del testamento antenotario ya con descuento será de 2.000 pesos. Los requisitos para el testamento hológrafo que se realiza en las oficinas de la dependencia son credencial de lector, acta de nacimiento y, si es el caso, acta de matrimonio. El año pasado, en Juárez, se realizaron entre 10 y 12 trámites diarios en el mes del testamento. Lanza Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Fiscalía General alerta plateada para la localización de adultos mayores extraviados por padecimientos de salud o fallas en su memoria. Se entregarán 3.000 pulseras con un código de identificación a las personas registradas en el programa y, en caso de extravio, emitirán datos a plataformas digitales que servirán de canal de comunicación para que los usuarios de las redes sociales apoyen con datos de las personas desaparecidas para agilizar labores de búsqueda. Contáctenos en nuestras plataformas digitales. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.